Hola, ¿qué tal amigos de Tecnología Fácil para Emprender? Yo soy Leonardo Luqueño, soy ingeniero en sistemas. Hoy tengo el gusto de presentarles el formato para el control de asistencia. Dentro del tutorial completo de Excel, vendrá no solamente el control de asistencia, sino también de calificaciones, cómo sacar las ponderaciones, si es que ustedes dividen por porcentajes la asistencia, participación, etc. Eso lo veremos en el curso completo. Pues bien, al día de ayer les publiqué este formato para que ustedes puedan llevar de una manera más agradable o más fácil para ustedes, para que ustedes puedan sacar sus listas de asistencia. Directamente en su computadora sin necesidad de utilizar papel para que sea más fácil las contabilidades de sus asistencias y bueno, todo su control para que ustedes tengan sus actividades bien ordenadas y a la mano. Pues bien, ahora les voy a mostrar cómo funciona esta plantilla. Incluso les voy a mostrar cómo hacerla paso a paso para que ustedes puedan desarrollarla de acuerdo a sus necesidades, ya que obviamente cada uno de ustedes tiene necesidades diferentes. Pues bien, aquí como ven en el lado izquierdo, el valor 2 significa asistencia, el valor 1 retardo y el valor 0 falta. Es decir, que mientras ustedes pasan la asistencia, si el alumno no está presente, ustedes presionará el botón en la tecla 2 o el número 2 y les aparecerá la asistencia. Si presionan el número 1 les aparecerá retardo, si es que ustedes manejan retardo, si no, pues simplemente utilizan solo asistencia y falta. Y pues obviamente la falta es el 0. Y como ven, si selecciono cualquier dato, me da el valor de numérico en la parte superior. Pero bueno, hemos rellenado las celdas con estos íconos. Ahorita les mostraré cómo insertar cada uno de ellos y cómo ir sumando las mismas para que ustedes tengan su control de cuántas asistencias tuvo cada alumno, cuántos retardos y cuántas faltas, etc. Pues bien, vamos primero a abrir una nueva hoja. Ya que tenemos ya establecida nuestra nueva hoja, es para que no nos salgamos del contexto, copiaremos como está aquí, pero lo haremos de manera manual para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo cada paso. Yo me regresaré para ver cómo va cada cosa en cada celda, para que también ustedes hagan lo mismo y ustedes copien el formato y pues también le puedan hacer sus adaptaciones necesarias de acuerdo a sus necesidades. Pues bien, primero empezamos en la fila 3, con el calendario escolar y el mes de enero. Para que no se haga tan largo el video, pues yo copiaré el texto. Y como lo enseñé en el minicurso de Excel, combinamos las celdas de esta manera, le agregamos un color, el que sea, y aquí ponemos el mes de enero y de igual manera combinamos. Bueno, pues así lo dejamos ahorita para que se ajusten las columnas de las fechas. Entonces ponemos abajo en la celda 4, ponemos las fechas y ahorita las ponemos de manera vertical. Entonces ponemos primero de enero del 2018. Excel automáticamente identifica, no necesitamos poner las diagonales, ya que Excel nos facilita eso y ya nos identifica que es una fecha. y cuando al poner la cruz inferior, como lo hemos visto, se facilita de esta manera tener las fechas. Ahora, ¿cómo hacemos para que nos queden las columnas delgadas? Ahora simplemente seleccionamos todas las que queramos. Por ejemplo, yo seleccionaré hasta aquí. Y simplemente al cualquiera de las columnas, al hacerlas más pequeñas, automáticamente todas las demás se harán del mismo tamaño, ya que están seleccionadas. Ahora aquí me pone el número porque no cabe la fecha, entonces por eso la vamos a poner de manera vertical. Si nos alcanza con 3, vemos y combinamos las celdas. Y aquí en esta parte, cambiamos la dirección del texto. Aquí aparece el giro hacia la derecha. Y listo. Hacemos lo mismo. La tecla para repetir la última acción es F4, para que nos haga exactamente lo mismo. Esa es otra una opción. La otra es seleccionar todas y cambiar la dirección. Creo que es más sencillo. Y combinamos nuevamente las celdas. Combinamos. Cambiamos la dirección. Y bueno, Excel también tiene la virtud de que nos va a identificar las fechas. Entonces, cambiamos. Cambiamos. Y en la parte de abajo ponemos como el día primero cayó lunes. Pues lo ponemos aquí. Empezamos con lunes, aunque obviamente no es día hábil, pero ya ustedes lo adaptarán a lo que ustedes ocupan. Esto solo del modo de ejemplo. Lunes, martes, miércoles se repite la venta. Le ponemos MI. Jueves, viernes. Vamos a poner sábado y domingo. Esos no son días hábiles, pero luego los eliminamos solo para identificar que estos dos días son sábado y domingo. Es como para facilitarnos el trabajo para hacer exactamente esto. Y entonces ahora sí, eliminamos sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Y una vez más. Seleccionamos estas. Y las disminuimos. Y listo. Jueves, aquí. Aquí me saltó el viernes. Pues aquí sería viernes, sábado, domingo. Y ahí está. Y eliminamos sábado y domingo. Y listo. Ya tenemos nuestros días hábiles o nuestra semana inglesa de todo el mes de enero. Y combinamos donde está enero para que nos sirva de encabezado. Igual le agregamos algún color. Y listo. Igual le podemos agregar los bordes. Esto lo ponemos en negro. y la fuente en blanco. Y listo. Ya tenemos nuestro mes de enero con todos los días del primero al 31 con solo los días de lunes a viernes. Ahora nos vamos a ver aquí que sigue. Los datos del alumno abajo. podemos combinar aquí que sea de este lado que vaya matrícula si es que ustedes si es que ustedes tienen un número de matrícula puede ir en el RFC o puede ir su número de lista simplemente etc. Y ustedes pueden elegir el dato que ustedes utilicen. aquí pues va el nombre del alumno que ponemos con minúscula matrícula y listo. Ponemos 0,1 2 y hasta el que ustedes quieran aquí me falta aquí me sobró un 0 lo bajamos hasta el que queramos vamos a utilizar una lista de 15 alumnos para este ejemplo y para no estar inventando nombres de alumnos le podemos poner alumno 1 y simplemente arrastramos hasta abajo el número 15 listo agregamos un borde y listo ahora vamos a lo más importante de este ejercicio que son los íconos bueno pero primero combinamos estas celdas y le ponemos aquí para que ustedes identifiquen los íconos a la hora de tomar lista le ponemos tipos de íconos y los centramos vamos a ajustar y que esté al centro ahora como les mencioné hace rato 2 es para asistencia 1 es para retardo y 0 es para falta en esta parte van a ir los íconos entonces aquí le vamos a poner asistencia retardo y falta ahora para agregar los íconos debemos seleccionar todo nuestro rango de celdas en donde van a ir nuestros íconos entonces seleccionamos a partir del alumno 1 hasta el alumno 15 o en su defecto todos los alumnos que ustedes tengan en su lista de asistencia una vez que ya tenemos seleccionado nuestro rango de celdas donde van a ir nuestro control de asistencia le damos en formato condicional y le damos conjunto de íconos y ya ustedes elegirán los íconos que ustedes deseen el que va más a doc sería este o este entonces yo selecciono este y como vieron no pasa nada simplemente ya se asignan los íconos pero hay que agregar reglas condicionales para que ustedes puedan añadir los números y les aparezca en vez de un número les aparezca un ícono entonces le damos aquí en administrar reglas y le damos editar regla es muy importante que seleccionen este demostrar ícono únicamente ya que si no lo no lo seleccionan les aparecerá el valor donde ustedes ingresen es decir 1 2 o 0 y aparte el ícono ya si le ponemos esta palomita solo les aparecerá el ícono ahora en esta parte donde dice tipo seleccionamos número ya que vamos a ingresar números y aquí la asistencia que solo aparezca mientras sea mayor o igual a 2 y cuando esté el retardo lo vamos a poner mayor a 0 para que es decir si es mayor a 0 o es 1 entonces aparecerá el retardo y si es igual a 0 aparecerá la falta le damos aceptar aplicar y aceptar ahora probamos si le damos le escribimos el 1 aparece el retardo si escribimos el 2 aparecerá asistencia y si escribimos el 0 aparecerá la falta ahora como como hacemos para que solo nos permita acceder ese número es decir porque si nosotros presionamos por accidente otro número por ejemplo 4 o 5 ya que la condición es mayor o igual a 2 pues siempre nos aparecerá asistencia ahora como como hacemos para que solo nos respete los números que solo queremos ingresar en este caso 2 1 y 0 nos vamos bueno seleccionamos primero nuevamente nuestro rango de celdas y nos vamos a datos y nos vamos en validación de datos en esta parte donde dice criterio de validación le ponemos número entero ya que estamos ocupando números enteros y aquí está entre el mínimo es 0 y el máximo es 2 le damos aceptar bueno le podemos poner un mensaje de entrada ponemos aquí números permitidos por ejemplo y que mande el mensaje de error donde solo puedes ingresar números del 0 al 2 ya ustedes pueden elegir el mensaje que ustedes deseen para que les mande la alerta de error ya que hay veces o en ocasiones que podemos tener un error de dedo y aparte este tipo de alertas nos nos dirá que nos equivocamos y lo podemos corregir le damos aceptar y ahora si por ejemplo yo pongo el 4 y ya está este valor no coincide con las restricciones de validación ya que como lo mencioné está entre el 0 y el 2 únicamente entonces le damos reintentar ponemos 2 y ahora si nos permite ingresar nuestra nuestros iconos y de esta manera ustedes pueden seleccionar su su y bueno pueden ir tomando asistencia de acuerdo al día seleccionado y de esta manera bueno aquí ponemos nuevamente nuestros valores entonces una vez más nos vamos aquí en inicio formato condicional conjunto de iconos seleccionamos los iconos nos vamos a agregar administrar reglas editar regla que sea número que mostraron el icono únicamente la palomita que sea mayor igual a 2 y que sea mayor que 0 está bien mayor que 0 y le damos aceptar aplicar y aceptar y de esto ponemos 2 1 y 0 y listo ya tenemos nuestro formato de iconos para saber que cada icono a que se refiere y que valor toma ahora para sumar estos nuestras asistencias por cuestiones de tiempo yo voy a copiar estas vamos a eliminar esto ya que si ustedes que un día no fue hábil ustedes aquí arriba le pueden poner algún color de que no es diábil lo pueden extender hasta abajo como ustedes lo desean ya dependerá de cada quien ahora en esta parte vamos a poner el total de existencias total de retardos y total de faltas igual lo voy a copiar para que sea más rápido esto aquí arriba seleccionamos las tres para que queden del mismo ancho y listo ahora para sumarnos no es con el de suma tradicional ya que cada condición es diferente es decir cuántos unos hay o cuántas asistencias hay cuántos retardos cuántas cuántas faltas entonces empezamos con las asistencias ponemos igual le ponemos contar punto sí que es una condicionante abrimos paréntesis seleccionamos el rango que son todos los días y el criterio que es en este caso las asistencias tienen el valor de dos entonces le ponemos dos cerramos paréntesis y damos enter para repetir la misma operación con todos los alumnos simplemente arrastramos y lo mismo para retardos igual a contar punto sí abrimos paréntesis seleccionamos rango ponemos coma para poner el criterio el retardo tiene valor de uno cerramos paréntesis y damos enter lo mismo contar punto sí abrimos paréntesis seleccionamos nuestro rango y falta tiene el valor de cero pongamos coma cero y enter ahora si lo hacemos manualmente bueno en el caso de asistencias es más largo pero en el caso de retardos y faltas se nota que está correcto faltas son cuatro está correcto y retardos son tres como se dan cuenta en este rango uno dos tres retardos una dos tres faltas cuatro perdón cuatro faltas con este y arrastramos de igual forma y listo ya tenemos nuestra sumatoria de las asistencias retardos faltas etcétera ahora como estas estas sumas ya las podemos dejar en automático le damos enter y ustedes pueden ingresar aquí sus sus siguientes meses y para que no se les haga muy largo hacia la derecha como se los he mostrado simplemente seleccionamos todo nuestro mes y le damos en ocultar y esto no nos modifica nuestra sumatoria de asistencias tardadas porque simplemente está ocultado y de esta manera pues ustedes tendrán una mayor facilidad para modificar su formato pues bien amigos eso ha sido todo espero sus comentarios dudas en la publicación de este video y espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva para que ustedes tengan un control óptimo de asistencias ya automatizado y muy sencillo de usar pero bueno aparte de que ya les mandé el formato si es que ustedes no desean cómo hacerlo pues ya les mostré cómo hacerlo desde cero para que ustedes puedan hacerle las adaptaciones que sean necesarias de acuerdo a sus necesidades pues bien amigos yo soy Leonardo Luqueño su ingeniero sistemas que tengan una excelente noche y recuerden que pasado mañana ya se termina la promoción del curso completo de Excel termina el día 17 el 50% está ahorita en 350 así que aprovechen y ahora sí nos vemos y nos vemos en el próximo